Bien gato Bueno gente como estan? Escuchen, hoy jugamos contra Team Balanza Balanza y el Pablito Noni que con Pablo jugamos en la Liga Streamer Vamos a jugar por la cancha y por plata arriba Confíen, espero que les guste este video y vamos a la LGR, guacho dale Bueno guacho estamos acá Escuchame que juego por 15 lucas Van a pagar? Si perdemos vamos a pagar Siganlo también en vivo al pibe que esta tremendo de perdido Así que guacho suerte Un partido guacho Muchachos Relatalo porque no esta leo Vamos gato 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 Bien jota Vamos gato Bien 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 ¡Bien! 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 ¿Qué onda sicario? ¡Ey Gato! Tu botino no me atendió nadie ¡Bien! ¡Bien! En teoría si yo le dije ¡Bien! 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 ¡Bien Gato! ¡Bien Gato! ¡Bien Gato! ¡Bien Gato! ¡Bien Rob! ¡Bien J! ¡Bien Gato! 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 Jota bien Jota bien Jota bien Jota vamos igual y si ahora voy a jugar esa si te vas a adelantar mucho y le va con el au así juega más libre ha tenido palo palo para el otro polaco no lo grite, no se abrace notable el arquero balanza tranquilo bien Nene bien oliste Jota vos o la maquina no yo voy a hacer algo pelotudo bien Jota bien Jota dale bien Jota 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 pelotudo del celular que mentiroso es este bien Jota 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale, boludo, dejen de dormir. Y ya está. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué no está con el punto? Y ya está. Dale, dale, boludo. Por acá, por ahí, a mano, por ahí, a mano. Por acá, por ahí, a mano. Seguí así. Ya está, ¿eh? Vamos a jugar a la bocha, ¿eh? Qué una huele, man. Bien, gato. No lo grite, no se abrace, notable el arquero. Acaba de salvar. ¡Vamos a jugar! ¡Jota! ¡Jota! ¡Ah! Ahí va el Jota. Se dejó a larga, se dejó a larga, no. ¡Vení, Jota! ¡Vení, Jota! ¡Vení, Jota! ¡Vení, Jota! ¡Vení, Jota! ¡Uno, dale! ¡Uno, dale! ¡Uno, dale, dale! ¡Uno, dale, dale! ¡Jota! ¡Vení, Jota! ¡Vení, Jota! ¡Bien Rob! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira, mira! ¡Sigue allá Rob! ¡Sigue! ¡Bien Rob! ¡Bien Rob! ¡Bien! 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 ¡Bien Rob! 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 ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡El blooper del año! No juega, no juega. ¡Ay, todos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, abu! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Buenísimo! 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 ¡Centro Copete! ¡Gol! ¡Ay, joder! ¡Abuela, no está en tu casa! ¡Abuela! ¿Cómo hago para explicar esto? ¿Cómo hago para explicar esto? ¿Cómo hago para explicar esto? ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ¡Escucha! ¡Estüeau! Buey, ven sap! ¡Hay, терdo! ¡Ay, tardó! ¿Te vas, J? ¡Estoy bien, está bien, estoy aquí! ¡Guarda! ¡Bien, gato! ¡Bien, gato! ahhh, buena fío bien gato bien gato parado 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 un toque ventana que chino ehhh bien gato parado 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 Estás pirado ese nano puto de J, guacho, juega una banda, ¿cómo la vamos a jugar? Estás pirado también este. ¿Alguna palabra, Quito? Traidor. Por uno. No, 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 no. ¡Bien, chinito! ¡Bien, chino! ¡Bien, chino! ¡Bien, J! ¡Ale, corre, genial, ahí corre! ¡Bien, J! No, 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 boludo. No, boludo, no podés. Un cancha de cinco no podés, boludo. Es para el video, viñón, esto nomás. ¿Oini, olí, olá? ¿Has hecho un error así? Aún no me cuenta. ¿Qué nos curamos, boludo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No, no, no. ¡Arco! Buena, bajamos. Sal, la gota. Bien, gato. Ahora, la zona es Анac томista. Muy bien, chau. hay que decir que una banda bien gato se chocó con el pie del otro y gato casi le rompe la boca bien bien gato 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 que buena bola antes que vos atento bien sigue sigue gato bien gato 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 ¡Cállate! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Socaba la perro! ¡Se ve bien! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Henteado! ¡Bien, saco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sota! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Ya tienes oportunidad, boludo! ¡Pobre! ¡No! ¡Jajaja! ¿Están puntos? Sí, 10 minutos a perder ¡Bien! 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 Nos estemos viendo el domingo ¡Nadiemos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, la puta madre! ¡Está en balanza! ¡Pantillazo! ¿Es la revancha? ¿Está en la tribu? ¡Sí! En videos para YouTube ¿La revancha ya? Sí, hijo de puta ¿Dónde es? Eh... San Martín ¡San Martín! Listo, la verdad ya es San Martín ¡Bien jugado, guacho! ¡Gente diganle algo a este maricón que no quiso atacar! ¡Se cagó! ¡Bien! 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 ¡Bien!